Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el Gobierno Regional a la excelencia empresarial. Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue a la comisión. ¿A quién nos deja sin premio? ¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. Tenemos problemas peores. Mi neyes, otra vez. Te veo con la cabeza en otro lado. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Mi mujer. Dice que necesita. Ahí sí. Te compro un botillo de oxígeno. ¡Qué cojones! ¿Y esas? Las nadas. ¿Te acerco? No es buena idea. La justicia se tapa los ojos para no influir en lo que juzga. A mí me encanta que me tapen los ojos también. ¿Sí? Tengo los oídos mal en el megáfono. Y tu biotisis de pequeño los tengo muy sensibles. ¿Y qué quieres? ¿Qué hago yo? Te llevo al otorrino. ¿Tú crees que puede montar este escándalo en medio de todo el mundo? Mira, Jess, está fatal. Los problemas que yo tengo con mi marido no son cosa tuya. Perdóname, es que en el momento que perjudican a mi empresa son mis problemas. A veces hay que trucar la balanza. Poder que la medida sea santa. No pasamos. ¡No pasamos! ¡Buenos! ¡Ooooh! ¡Excelencia! ¡Gracias!